Radio OETH cumple sus 5 años al aire, esta emisora estudiantil que tiene como propósito crecer día a día en el ámbito educativo pero también a nivel de ciudad, tiene muchos oyentes, entre ellos aproximadamente 2.000 de sus diferentes colegios, 1.000 de la Alferes Real, 500 de Los Ángeles de San Fernando y 400 estudiantes en el Colegio Comercial de Palmira. Alejandro Segura lleva en la dirección de esta emisora 4 años. Decir que pongan canciones que me gustan, socializar, contar historias, lo que dijeron anteriormente. Pues me gusta la música que colocan, pues que a veces podemos venir a compartir con ustedes, conocer a grandes artistas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejo Segura, director de www.radioeth.com y en esta oportunidad quiero invitarlos para que escuchen nuestra señal en internet www.radioeth.com o también nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales en Facebook Radio OETH, Instagram Radio ETH o en Twitter como arroba OETH Radio. Y recuerden también que en teléfonos celulares a través del teléfono Android nos buscan en Google Play como Radio OETH. Muchas gracias.